Hola Miguel que tal buenas tardes. He visto aquí de fotógrafos haciéndose fotos etcétera. Bueno hay que estar para todo hay que estar para ayudar a los niños que pueda inmortalizar el momento. He visto que aquí ha estado con los padres con las madres con todo el mundo aquí colocando a los chiquillos haciendo fotos. Bueno ya te digo ya que hemos tenido la oportunidad de tener el Europa League original aquí en Enda pues bueno que menos que colaborar con todos los padres y con todos los jugadores que han querido inmortalizar el momento. Bueno es una oportunidad muy muy interesante que bueno que se ha tenido aquí en la Sismat y bueno ha destinado muchísima gente por aquí. Sí de hecho hemos tenido una gran influencia de gente del club que era un poco la idea se abrió a todo el público general hemos tenido alguna visita de gente que no pertenece al club incluso de otros clubes. Bueno esto está abierto a todo el mundo al final se trata de que Villarreal se expanda de que veamos la hora del país de cerca y que la disfrutemos. La puede tocar y no pasa nada ¿no? Yo por si acaso no la toca. Aquí pone no tocar y yo soy responsable. ¿Estás supersticioso de fútbol? Hombre hay mucha superstición. Está claro que yo no voy a competir por ninguna de estas copas pero sí que es verdad que hay que respetar las normas. Pero si estuviera en una final vale donde estuviera el trofeo ¿lo tocaría o no? Antes de la final. Antes de la final seguro que no. ¿Seguro que no? Seguro que no. Por pura superstición. Efectivamente. No hay otra... ¿Su manía principal como técnico antes de saltar al campo tiene alguna...? Hace tiempo que no estoy en los terrenos de juego. ¿Cuánto tiempo llevas sin estar en los banquillos? Pues tres años. Bueno, miento, este domingo me tocó sentarme porque faltaba un entrenador con el Benjamín y estuve echando la mano. Pero bueno, llevo tres años sin dedicarme en cuerpo y alma a entrenar. ¿Lo echas de menos? Bueno, tampoco tengo tanto tiempo para echarlo de menos, pero un poco sí, ¿para qué te voy a engañar? Un poquito sí. Sí, un poco sí. ¿Cómo lleva la temporada? Bien, de momento bien, muy contentos. Tenemos al KDTA en puestos de ascenso, de play-off de ascenso a Liga Autonómica, que era el objetivo. Nos ha defraudado un poquito Juvenilac y no tiene opciones, pero por lo demás muy bien. ¿Qué ha pasado con los Juvenilac? Pues nada, pues... ¿Fútbol? Al final tenemos las piezas muy justitas, hemos peleado hasta el final, pero bueno, nos hemos descolgado y ahora pues estamos más distanciados. ¿Y el KBP subirá? ¿Recuperará la categoría? Ojalá, ojalá. Yo creo que todas nuestras esperanzas están puestas en ellos. Ahora van primero, después de los resultados de esta semana sacamos siete puntos al tercer clasificado, aunque el segundo está en el Che a uno, pero no puede jugar en play-off. Y yo creo que es el objetivo, ¿no? Que por lo menos podamos disfrutar ese play-off y que tengamos opciones de ascenso a la autonómica. ¿Y el Infantil, qué tal? Muy bien, el Infantil, pues está ahí en la lucha por el segundo tercer puesto también en liga preferente y eso es un objetivo bonito, ¿no? Nos hubiese gustado que estuviese en la pelea por el ascenso a la autonómica, pero nos hemos encontrado con un rival como el Itango muy superior y no podemos hacer nada más. Han peleado muchísimos los chavales, estamos muy contentos. ¿El Fútbol 8, qué tal? El Fútbol 8, muy, muy bien. Yo creo que se ha hecho una gran labor. El Alevina está haciendo unos partidos magníficos. Tenemos al Alevín de primer año formándose para que el año que viene sea el Alevina. El Benjamín de segundo año peleando hasta el final por la liga en A, que eso es algo que no nos imaginábamos. Sí que es verdad que tenemos un gran grupo y estamos disfrutando con ellos. El Benjamín B 2013 también ahí en los primeros puestos líder en el grupo A. Los demás Benjamines, el C, compitiendo muy bien en Liga C. Y los Prebenjamines, el Prebenjamina jugando en Liga Oro, el Prebenjamín B, compitiendo muy bien. Muy contentos en general con todo el Fútbol 8. No sé qué va a hacer la temporada inmejorable porque me está diciendo. Sí, nosotros estamos muy, muy, muy contentos y muy orgullosos de todo lo que estamos haciendo hasta ahora, intentando mejorar y esperando vamos a empezar. ¿En qué tiene que mejorar este club? No el club, sino, a ver, entiéndame, el organigrama... Creo que estamos intentando profesionalizar al máximo cada una de las parcelas que tiene el club. Yo creo que en eso estamos avanzando muchísimo. Creo que somos, que nos sirva de sobradez, de la humildad. Somos un equipo referente en la comarca y somos, o sobre todo, yo creo que somos gran envidia en la provincia. En eso estamos muy orgullosos. Gran envidia en la provincia. Sí, yo creo que sí, por todo lo que estamos haciendo, ¿no? Todos los servicios que damos a los niños, la cantidad de entrenadores que todos están titulados por cada uno de los grupos. Yo creo que en ese aspecto un poco más podemos hacer. Así que, pues, al final, como todo, ¿no? Pides un poquito más de implicación, un poco más de saber estar y, bueno, trabajar día a día. La relación con el Villareal magnífica. Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos de este convenio, ¿no? ¿Estamos viendo jugadores de allí? Sí, sí, sí. De hecho, ahora hay un torneo en Chamana Santa que van a participar a un jugador de nuestro club. Y, bueno, a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Y, sobre todo, que algún chaval de Elda Unión pueda recibir ese premio, pues, nos llena de orgullo. Vamos a la pregunta. ¿Seguirá siendo Elda Unión solo fútbol base? ¿Recuperará un primer equipo? ¿Imposible? Se está valorando. Yo creo que es importante que le demos salida a los jugadores. Es verdad que nuestro juvenil, el 80% son jugadores segundo año. Tenemos un 5% solo jugadores terceros. Pero yo creo que con el tiempo tendremos que dar salida a todos los jugadores que sigan y quieran estar... ¿Fútbol femenino o no? Fútbol femenino yo creo que es muy complicado. Una vez que se perdió el senior, al no tener una estructura de base, yo creo que es muy, muy complicado recuperar esa parcela que nos gustaría, ¿eh? Porque creo que es algo en auge y algo bonito y vamos a intentarlo también. La gran guinda de la temporada sería el ascenso del cálice, ¿no? Yo creo que sí. Estamos de acuerdo todos que ese sería un colofón impresionante a la gran temporada. ¿Le da un abrazo ahí a la Copa o...? No la toco, Miguel. Que no la toco. Nada, nada. Nada, nada, nada. Gracias. A ti, Miguel.